Delegados de la Dirección de Obras Municipales están seleccionando armadores de acero, albañiles, auxiliares de albañilería, electricistas, a través de la Feria de Empleo que se está realizando en diferentes zonas. Hoy llegaron hasta el municipio de San Carlos y algunos pobladores acudieron. Es bueno porque aquí toda la comunidad va a tener un empleo y es cerca de su casa. No va a ser necesario tanto salir afuera. ¿En qué rubro se ha destacado usted? Bueno, yo trabajo en estructuras metálicas, en albañilería y electricidad. Estas nuevas incorporaciones laborales se suman a los más de 4.000 empleos directos y otros 12.000 indirectos generados desde el nacimiento de la Dirección de Obras Municipales, sumando una inversión de más de 200 millones de dólares en obras y las ferias de empleo que han incrementado en las últimas semanas. Esta es la nueva dinámica que tiene la Dirección de Obras Municipales para llevar el desarrollo local a todos los municipios del país. Andamos trabajando ininterrumpidamente desde el 26 de agosto generando estas ferias de empleo. Como Dirección de Obras Municipales estas ferias de empleo se estarán desarrollando días antes de los inicios de los proyectos de infraestructura que cada alcalde ha priorizado y como Dirección de Obras Municipales estaremos ejecutando. La Dirección de Obras Municipales está incrementando las ofertas laborales a través de la Feria de Empleo. Ya han llegado a Huatahiagua, El Rosario, Sociedad y ahora en San Carlos, Morazana. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazana. Para Telenoticias 21, Yasmin Ramos.